Coma tranquilo, Alfredo, no hay esa que le da. Player 1, Humberto. Player 2, Homero. Fin tu 10. Obvio, yo no voy a darme. Eh, el hand. Pero si no me va a dar... El que nos va a cortar viendo mucho, Alfredo, oye. Vamos a pegarle a este mando y va en esto. La pegarle a esta chupilla. Ah, guau. Tranquilo. 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 For生ano. No, 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 yo no voy a seguir sin usar en América, no me sale, no me sale, no me sale, eh, 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 eh. ¡Fuera! ¡Fuera! Ay, qué malos que hay甚麼. Ay, si es una bomba, postre. Soy Lloro, desde la fuga. No me salió bien la vaina, yo vendí el flete, el palo me dio un punto de cuarenta y pico de oro. Y bueno, ahorita ya han armado un completo pleito, imagínate que el chavo me estaba dando las ruedas y yo tengo 246 dólares de pleito, ya tengo cuatro pleito, o sea, hasta esta semana lo tengo, yo tengo lo que hacer, tengo que... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, me van por eso, vamos Pero el primer dash, el primer está pegando, el primer dash y hacia atrás, el segundo dash Ya no se deja el chompe en este lado, porque cuando se anda atrapada, o sea, que el dos de la monarca salga para este tampoco como gané la batalla yo apenas vi que tenía este poquito ahí y nada, si se cubre, cargó y lo machucó de una vez si se cubre, cargó y lo machucó de una vez eso fue lo que dije yo yo sí lo vi marico pero increíblemente no se pasa nada no sé, esto es poco duro increíble como se cubre el tipo ese si, no, pero si salto para adelante me pega el golpe fuerte ahí lo que hay que hacer es arriesgarse, lanza a boomerang y roga que no salte bollón ¿por qué éste? no, voy a hacerlo, voy a hacerlo acá hay que... me confundo mucho si ese bendito as no ayuda eso lo que hace es equilibrar el juego Es el acto de ayuda, marito. Lo que hace Héctor va a veces. Eso, eso sí es trampa del juego, porque a todos los personajes que se levantan con un golpe, se le pega arriba. Eso sí es trampa que él sea invencible saltando. Eso sí me parece trampa. No, eso sí me parece trampa el juego. Es el único que es invencible en el aire. Marito, no se saltadera, marido. Marito, no se pasa nada ahí, vos. No, que pega seguro, pega seguro. Ahí, lo que ha hecho. Para. Vale, 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 vale así, vale así. No, marico, no, hay que dejarlo que haga eso. Marico, si se para cuando das para atrás, él si pasa el poder de la garra, Camini me agarra. No, no, va a fallar el agarra. ¿Va a agarra? No, marico, y si falla el agarra, falla el tenedor, machuca por lo de él. No, y tú lo vas a agarra, porque yo lo he hecho. A ver si. Tú tienes que dar para atrás y es muy derecho que él reacciona para ver que tú tienes que dar para atrás. Porque ya voy con la intención de hacer algo, juro. No, marico, es que con ese garra, tú vas a dar para atrás, pelea el poder, pero el Camini... No, 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 que tú eres un coño, tal loco. No, 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 no No como lo sé No, no, eso está calculado ahí marico Ah, eso está calculado Eso está calculado ahí marico Cuando yo le pego arriba Owing Chai No salió el ayuque No salió el ayuque No salió el ayuque No salió el ayuque Yo sabía que estaba mareado pero no quise regalar No salió el ayuque No salió el ayuque pero lamentablemente el juego no ayuda a eso el dash vale marca más rápido que cualquier movimiento eso sí no me gusta el juego y tú estás atacando y haces esto y el bicho hace dash para tragos pero cuando tú quieres que no lo quieres hacer es malo eso eso ya no lo hice no hagas nada ahí porque soy seguro ahí marico y cuando te mareo cuando te mareado no no machuque botón que eso es para no gante no gante el play no no dañen la vaina sí yo también lo reconozco no va a ganar no hagas eso papá que te tengo pillado no hagas eso que hace rato que te tengo pillado a la tortuga eso debe reventar el caparazón este perro está muerto en el salto en el salto está muerto pero no no está pendiente sí sí marico está muerto lo que pasa es que el salto con el pecho es más rápido que los saltos con patadas marico pero este pega para no te jala tú le jala a él no pero no es eso sino que el salto es más rápido a veces no lo veo el movimiento así es más rápido que con la pasada el juego es muy rápido sí es más rápido a veces no lo veo tú crees que no le quiero pegar hoy o qué lo tengo pillado ahí está pillado ahí está ahí el daño es demasiado largo vamos a ver 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 ahí tiene la jala el daño que es triste esa vaina que es triste ese juego ahí que es triste ese juego ahí lamentablemente No pega ahí, bojo. No pasa nada. Eh, qué triste esa parte ahí que tú haces dash y no puedes hacer movimiento, bojo. Marico, ¿por qué? No hay forma de quitarle ese dash. Marico, para jugar sin dash. Prefiero jugar sin dash, te lo juro. Marico, el juego del destructor puede ser, no tengo dash. Malo, marico, malo, eh. La mala cosa de tu. Sí, es bueno, pero él tiene un piquete de bala. Más caer la bolsa de mi obra, Leonardo. Ahí no puedo lanzar, ahí no puedo lanzar a Yuke. No puedo lanzar a Yuke, que triste, bojo. No puedo lanzar a Yuke, que triste, bojo. No puedo lanzar a Yuke. No puedo lanzar a Yuke. No puedo lanzar a Yuke. No es eso, no estoy bien, no es así. Tiene que cimpearlo y lo que sabe. Ahí no, ahí no. Lo que viene a suerte. Es antiaéreo también. Así de Marico, es antiaéreo. Es antiaéreo, es antiaéreo. Es antiaéreo, es antiaéreo. Lo que lo hace Recho no es que sea antiaéreo. Lo hace con los pelas, y a la vez tiene opción de agarrar a él. Osea tan tramposo el juego que le diseñaron para ese tipo que el pela una vaina y tiene opción de agarrarlo No, no mero, esa gente no sabe bien lo que se diera Cuando el pela el taladero Marico tengo que dejarme, osea al cubrimeto y listo Al cubrimeto y listo, al cubrimeto y listo Se parece a su captura antes que a su captura Es una compañía que no hace dos peleas también Se molían demasiado No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mira lo que esta, que en este momento Viste el joyuque, viste el joyuque marcado Viste el joyuque marcado Viste el joyuque marcado No, no, marico, que triste, hueón Esta es la idea más básica que dice El juguario pero viste el joyuque como lo pela pero viste el joyuque como lo pela en ese caso, tu tienes que saber que el joyuque va a salir y salta no, que esta haciendo el dash hubiera saltado pero no fue en vez de llegar al joyuque unos meses después no marico que triste este es el primer bolsogazo no marico, porque hay que quedar para donde? a los fight si, si, si pero los fight de acá a los 22 viste viste, 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 viste viste, 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 viste viste, viste viste, viste viste, vamos a hablar claro primero está Mariano epa Primero, esto es un juego del ponzo, ¿no? 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 Por ahí ya tú sabes que esto no va a tener la calidad, vuelvo aquí. Muchos modos de arcada y la época latina... ¡Oh, América! No se pasa nada, ¿y vos? No se pasa nada, ¿y vos? No, pero en el sentido de la calidad de que esto llamó, ¿no? ¡Cubrís, ahí vos! Echa pa' allá, Alfredo, pa' que yo sentarme mal siempre. Oh, bueno, niño, ahí está es 94. ¿Cuál? ¿Pero lo que expiaba a la gente? Sí. Era mucha vaina, marico. No me gusta jugar así. Yo voy nunca que yo ni a... Yo me gusta jugar así teniendo años. Yo sé que estamos ahí unidos. No es culo, ¿sabes? No es culo. No es culo. No, te me gustan mucho, ¿no? ¿Claro? Marico, qué puto das de mierda, bro. No, lo que pasa es que yo tengo una parísima de sensación que cuando... ...se puede... ...se puede hacer nada. No, pero es que se puede hacer... ...es que se puede hacer... ...es que como ninguno te la venía. Exacto. Marico, no, marico. Estos medios de tratado que era de hoy. ¡No! No, marico. No se pasa nada, vos. No se pasa nada, Iván. Y si me cubro el tres cuartos barras. Cubriéndome el tres cuartos barras. ¡Eso! No, por favor, no sirve el gas, weón. No, por favor, no sirve el gas, weón. Hay un Megamart 9, hay un Megamart 9 ya Ah, no, no, tu dices Cortes Vamos a ver Cortes Ah, por Dios Este es el que tiene más de árbitro de Súper Me he resaltado así Era para la época Pero no, Marico, no, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, Marico No, algo está mal aquí, Marico, algo está mal Hey, hijo, está haciendo dash, estoy cubriéndome ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué es esto? No, Marico, lo puedo pasar No, Marico, lo puedo pasar Marico, que vaya tan malo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque voy a pensar que es que No, Marico, vamos a pasarlo aquí, hijo Sino que la técnica de render Así, para hacer lo de Frank Render No, Marico, voy a sacar el modelo, pero con el derecho Pero con el derecho No, Marico No, Marico, ya va ¿Qué pasa, hijo? Ya va, ¿qué pasa? ¿Por qué hago esto y sale el dash, Marico? ¿Qué es esto, hijo? ¿Qué es esto? ¿El dash es así? No, hijo, algo está pasando aquí, Marico ¿Qué es esto, hijo? Marico, ¿qué es esto, hijo? Hago una media luna y sale el dash ¿Yo lo estoy haciendo el dash? ¿Yo lo estoy haciendo el dash? Marico, ¿qué es esto? ¿No va? No, Marico, ya no puedo seguir guardando así igual Hago una media luna y sale el dash ¿No va a estar por? Es mejor Ah no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no no chiquito chiquito abajo adelante para abajo chiquito cariado papá fuerte y apagado 3 4 6 7 7 8 8 9 10 10 13 15 Gracias por ver el video. ¿Tienes que parar tú saltando? No, este no es como el pescado. El pescado si hace esa de ridículo. No, no, usted tiene que parar saltando así. No podía porque lo saltan en el momento que es. Cuando me quiero parar, me va a agarrar. El pescado si, es un descarado. El hace esa de estupidez. Si se para, si, pega el piso. No hay nada que lo pegue al piso, nada. ¿Sei tai? ¿Sei tai? Me acuerdo. ¿Esa es padre? Sei tai. ¿Sei tai? ¿Sei tai? ¡Fuera! 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 ¡Gracias! Ahí con Jaujito la esquina, aquí como medio bueno. ¿Quién ganó? Jaujito es como leona. Sí, pero... Saca la trampa, maí. No, no, no tanto la trampa. ¿Quién ganó? Dale, gato. ¿Huele conmigo? Sí. ¿Qué tal? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ah, sí señor. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? No me pasa nada, marico. No me pasa nada, hijo. No me pasa nada, hijo. Si banearan este juego, deberían banearle a ese santuario. O si no fuera el infinito, los puños de Leonardo también, pues. Ahí abajo. Ahí abajo. Ahí abajo. Ahí abajo. A saltar, ¿eh? A saltar, ¿eh? No, ahí abajo. Pero él salta cuando yo... Bueno, yo no lo... O sea, pero tiene que sentir ya, ¿no? No, yo no lo sé. No, yo no lo sé. Mira. Viste. A ver. A ver. Ahí abajo y aquí. Qué mal que. Oh, maripos. Cuando te haces de este lado... Es un solo... Imagínate, es que te cubres. Es un solo de y te cubres. Es un solo de y te cubres. Es un solo de y te cubres. Te pegué en mi... Se va apagando, se va apagando. Se va apagando el lazo. ¿Qué pega? ¿Como cinco? ¿Como treinta, no? Vale, que el bicho es un desplazo. Peleas ganadas, peleas... No, 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 no. Peleas ganadas, peleas que están en ángeles. Esa es la moda despejada. Eso es lo que hay de coñetar, eso. No, 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 no. No, 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 no. Se va atrasado, por qué atrasado. Cuando me caen, se vuelven. ¡Halo! Se va con el toco a tocar. Por qué, ya quería hacer trecho. Se va con el toco. Mira, te saludo José David. Bueno... No peguen los guapés, no peguen los guapés. No, era entonces la se ha vuelto... No, 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 no. No, 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 no. Pero no, 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 no. No, 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 no. La cosa ha vuelto muy tecnológica. y aquí en este país, Maricoría, es jodido Ok, está muy negativo Ah, peor No sonó Ya es Pakistán, Maricoría, que gana 8 dólares semanal Pakistán Ah, bueno, peor Eso No piensa lanzanada No, 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 no Están jugando mucho los gas, Maricoría, que juego Mucho, mucho los gas ¿Cómo hablaste, Humberto? La ganancia más No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.